del Partido Popular, las crónicas de manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Vamos a hablar del presidente del gobierno de Pedro Sánchez y de su viaje a Nueva York, porque ahora se encuentra en la Asamblea General de la ONU, que se fue el domingo por la tarde hasta el miércoles. Y es llamativo porque no se ha ido solo, ni ha rodeado de pocos ministros, sino que se ha ido con 107 personas. Incluyen, pues, miembros de seguridad, miembros de protocolo, de comunicación del gobierno. Y es bastante llamativo porque en 2021 realizó el mismo viaje y se fue con 31. Vamos a ver el desglose de los gastos de Pedro Sánchez, no solo en dinero, sino también lo que consume, porque se ha ido a hablar sobre la Agenda 2030. Entonces, se ha ido con 107 personas, que más o menos supone un millón de euros de gasto. Una hora de vuelo del Falcon son 5.600 euros. Por lo tanto, ir a Nueva York son ocho horas, y de vuelta a 16, se convierte en 89.800 euros. Y el Falcon gasta 1.041 litros de keroseno a la hora y dos toneladas de CO2. Por lo tanto, va a consumir cuando vuelva 16.656 litros de keroseno, que es lo que supone el gasto medio de 21 españoles al año. Y claro, Pedro Sánchez está allí hablando de la Agenda 2030, que va a donar 140 millones de euros sobre el consumo que hay que reducir, hay que aprovechar los recursos que nos da la tierra, y él mismo se va a tres días y gasta este dinero y contamina con 16.656 litros de keroseno. Y se queda tan gancho.